¡Suscríbete al canal! En esta moto iba un hombre, el único ocupante, que ha resultado herido y que fue trasladado al hospital central Dr. Rambón Carrillo. La otra parte involucrada es una camioneta. Bueno, según testigos, la moto circulaba por Europa en sentido norte-sur y la camioneta que, de color roja que la vamos a enfocar en una Peugeot, estaba estacionada. Al parecer quería ingresar a un comercio. Bueno, y la moto termina coleccionando el rodado mayor en la parte trasera. Bueno, la moto ha quedado debajo de un camión de gran porte que estaba estacionado aquí en el lugar. En este lugar, el personal del centro llegó rápidamente para brindarle los primeros auxilios al hombre que iba en esta moto. Bueno, al parecer tendría un fuerte golpe en el tórax. La moto que queda debajo prácticamente de este camión, como decíamos, que estaba estacionado. Y la moto que termina coleccionando a una camioneta de color roja, una Peugeot. Está trabajando aquí en el lugar personal policial de policía ciudadana. No está interrumpido el tránsito, pero sí a circular con mucha precaución por este sector de la ciudad. Reiteramos, vaya a Europa antes de llegar a Antártida, Argentina, detrás del barrio Procrear. Bueno, la moto, como decíamos, que ha quedado debajo de gran parte del rodado de este camión, que si bien no tiene nada que ver con el accidente, estaba estacionado. Pero bueno, esta es la información de último momento en las calles de la ciudad. Bueno, Iván, sabemos que Calle Europa es un lugar muy transitado. Hay dos badenes en esa calle, donde por ahí a las altas velocidades que conducimos no nos da tiempo a frenar. Después hay varias contra manos, o sea, recordemos que hay conductores que por ahí son bastante imprudentes. Y bueno, es una situación difícil. Hay que ir con mucha precaución. Estamos viendo que ya el tránsito poco a poco se va reduciendo, pero por ahora no está interrumpido. Iván, ¿sabes si cuando el estado de ese hombre, dijiste que en el tórax, se había golpeado, ¿sabes si pudo tener algún arrastre con el vehículo, con la moto? Sí, 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 producto del mismo impacto, digamos, en la parte trasera de la camioneta, termina derrapando en la motocicleta y bueno, es allí cuando termina debajo del camión. De hecho, aparentemente se habría golpeado con la parte trasera del camión, digamos. Pero sí, el camión de hecho está con las balizas encendidas. Es una zona donde hay muchos comercios y habitualmente hay camiones estacionados de gran porte. Europa es doble mano, pero hay que tener mucha precaución a la hora de circular. Así que bueno, vale remarcar y destacar el trabajo de los profesionales de la salud que no dudaron en trasladarlo a este hombre. Perfecto, ya seguramente estaremos durante la jornada conociendo el estado de salud, pero esto es lo que ha ocurrido. Para que la gente sepa, ¿no está cortado el tránsito entonces por ahí? Sí, Nico, sí, sí. Hay que tener mucha precaución, como decíamos, los ocupantes que iban estaban en la Peugeot, el conductor ha resultado ileso, claro, sintió solamente el impacto en la parte trasera de la camioneta, pero sí, hay que tener mucha precaución. Recordemos que Europa, calle Europa, es doble mano, así que hay que hacerlo con mucha precaución. Y aparte porque se estacionan camiones de ambos lados, ese es otro detalle a tenerlo en cuenta. Perfecto, perfecto, Iván. Bueno, ya obviamente que vamos a estar con vos desde la calle, hay que salir muy, muy atento, así que para aquellos conductores que estén saliendo, vayan con cuidado. Renovamos la información. Alerta. En la Finur FM Radio. 9 de la mañana con 10 minutos en Argentina. Renovamos alerta, te escuchamos, Iván. Sí, así es, un accidente de tránsito aquí en Europa, antes de llegar a la calle Antártida Argentina, entre una moto, una Yamaha, de color negra, y una Peugeot, una camioneta Peugeot de color roja. Bueno, la moto que transitaba por Europa en sentido norte-sur, la camioneta que, bueno, estaba haciendo una maniobra, al parecer intentaba estacionar, y la moto lo termina vistiendo en la parte trasera. En la moto, nos comenta el personal policial que iban dos ocupantes, dos hombres, fueron trasladados al Ramón Carrillo, uno con un fuerte golpe en el tórax, y el otro en una de sus rodillas, estarían en principio fuera de peligro, pero la moto que termina quedando debajo de un camión, estaba estacionado aquí en el lugar, para aquellos que van a circular por este sector de la ciudad, hacerlo con mucha precaución, porque hay reducción de calzada.